Todavía hablando de empresarios y números uno, como siempre, tenemos gente que nos acompaña de primera línea. Hoy tenemos una entrevista muy linda que quiero mucho porque hace mil años que nos siguen en todos los vivos. Hemos salido de la virtualidad, lo presencial, nos hemos conocido, así que tengo el gusto de presentar a Fernando Torres y a Marta Beatriz Castro, de Consultores de Trade App Global Business. ¿Cómo les va, Fernando y Marta? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, bueno. Todo el tema de comercio internacional, comercio exterior, nos van a enseñar, les vamos a preguntar, nos van a desanimar, pero lo lindo es también entender cómo arrancaron, cómo llegaron a tener su propio emprendimiento, de dónde vienen. Así la gente los conoce también a ustedes y ahora vamos a hablar de la parte, llamémosla técnica, pero lo bueno es saber a las dos personas, a Fernando y Marta, cómo es la historia. Mirá, nosotros empezamos, en el caso de Marta, en la parte de comercio exterior, propiamente dicha. Ella trabajó toda su vida laboral como en la área de reclamos. Trabajó para Ibarán, trabajó para Cepeships, trabajó para Hapagloid. En el caso de Ibarán, ella llegó a formar el departamento de reclamos que no existía para la oficina de Ibarán, una empresa que ya no existe, pero una empresa en Nueva York, en Buenos Aires. Y en mi caso, yo trabajé en áreas de logística para empresas de tecnología. Trabajé en Olivetti, trabajé en NSR y trabajé en Vitixtérico. A partir de ahí, bueno, algún momento determinado dijimos, ¿qué vamos a hacer el día de mañana si nos enfrentamos a determinadas circunstancias de la vida? Que no somos los únicos. Y, bueno, pensamos en un emprendimiento focalizado en algo que, por lo que vimos, mucha gente no se dedica a una oportunidad, que es la parte de reclamos. O sea, aprovechando la experiencia de Marta, del otro lado del mostrador, ofrecer sus conocimientos y mi experiencia en logística como forma de emprendimiento. Te quiero aclarar, además, que estamos presentes en la Cámara Internacional de Comercio, en la delegación de Argentina, que está en la Cámara que tiene de Comercio, estamos en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, en la Comisión del Comercio Exterior, y formamos parte de Conecta Américas, que es un medio de... Del UID. Del UID, exactamente. Eso es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones. Aparte, Conecta América está bueno, porque primero te mandás la info de tu compañía al UID y todo, hasta después te certifican, por decirlo de alguna manera, te mandan su logo para que lo puedas agregar en tu comunicación. Esto es una empresa avalada por el UID para comercializar en toda Latinoamérica, así que son una empresa avalada que está buenísimo. Vos sabés que estamos certificados, pero todavía no le encontré la vuelta para agregar el loguito en la página. Pero luego te lo mandaron digital, lo tenés que agregar, que te hizo la página, decime agregame el logo y que te lo agregue. No, bueno. La página la hice yo. En la firma de tu mail. Ponela en la firma de tu mail, la podés poner también, porque es una empresa certificada, avalada por el UID. Ponés Conecta América, es una empresa certificada por el UID. Pero bueno, son todos temas técnicos ahí, pero lo pueden agregar tranquilamente en la firma de mail también, que está bueno. El tema de brindar servicios, como nosotros tenemos en este caso ese paralelismo con grupos generadores, somos una empresa de servicios, pero ustedes hacen asesoramiento, consultoría, como decías, reclamos, la gestión de los reclamos, control de carga y descarga, el forwarding, o sea, hay proyectos especiales, ¿no? O sea, también si hay alguien que viene con un proyecto especial, me acuerdo que tuvimos un desayuno hace poco tiempo y me habían contado que había un montón de cosas que eran especiales, que a veces la gente no está acostumbrada y es donde ustedes han adquirido mucha experiencia y pueden ayudar, digamos, a destrabar situaciones. Y si nos pueden contar primero, para que la gente entienda bien, porque hay gente que no maneja el tema de comercio exterior o está haciendo sus primeras armas o ya trabaja con alguien como una empresa que los está asesorando, entonces para que se entienda bien qué es esto del comercio exterior, así lo más simple que se pueda explicar, no técnico, y después, si nos pueden dar un ejemplo de, como los que me habían contado en nuestro desayuno, de algo que se traba muy burocrático, administrativo, o sea, experiencias de algún caso, si quieren nombrar la empresa se puede y si no la quieren nombrar no hay problema, acá pueden nombrar todo lo que ustedes puedan y quieran. Así que, primero, ¿qué es bien el comercio internacional y estas cosas? Y el otro tema es cómo han destrabado cosas que otros no podían destrabar, que eso es lo lindo de esto, de brindar servicios. Bueno, tiene de bueno el comercio exterior, yo siempre lo vi como puentes, o sea, a mí me tocó hacer mucho la parte de reclamos, la parte de legales, trabajando para armadores, y en base a cómo manejaba yo, o cómo llegué a manejar los reclamos, se nos ocurrió con Fernando armar algo que tenga que ver con respetar siempre al que está del otro lado, o sea, el que tiene un problema necesita una solución, sea una empresa chiquita o sea una empresa grande, sea local o sea una empresa que quiera, o sea, tratamos de encontrar la solución al problema que tiene, por todos los medios. En su momento surgieron cosas como, en Argentina no es siempre fácil conseguir o lograr con rapidez ingresar mercadería o exportar mercadería, porque siempre ha habido trabas de un tipo o de otro que dificultan o desalientan a la gente para poder exportar o importar. Lo primero que pensamos fue, o sea, algo que aparecía constantemente, son los extracostos. Los extracostos tienen que ver con los ingresos anticipados en las terminales, con los fletes muertos de los camiones cuando llevas una carga para ingresar y te quedan fuera del depósito porque cambiaron el buque que tenía que llegar y entonces o lo ingresás y pagás el ingreso anticipado o te quedás con la carga afuera o en un lugar transitorio y tenés que pagar ese flete muerto de camión. De las dos maneras pierde plata, o sea, es un monto que no tenía previsto el dueño de la mercadería. Entonces lo que buscamos es que la gente que tiene ese problema pueda recuperar ese extracosto. Sobre todo cuando no está generado por ellos, obviamente. Claro, claro, claro. Si no hace tarde, pero cuando es algo ajeno a lo que uno puede manejar, buscamos la manera de que recuperen el 100%. Aparte que es dinero que ya el empresario pagó. Claro. Sí, sí, lo pagaste. Por eso, extracosto. A mí me encantaba esto cuando ustedes me lo contaron a mí y digo, es una buena herramienta para que la gente lo sepa. Que tenés, puede ser, está bien dicho, y corríjame, por favor, si está mal, que es un costo oculto en una operación que el que no lo sabe destrabar es algo que se empieza a agregar y atenta contra la rentabilidad del negocio, ¿no? Juan, vos sabés que el tema del costo oculto, más allá del costo contable que existe, nosotros nos referimos a que de pronto hay empresarios y nos hemos encontrado en una convención a la que estamos yendo, que cuando un empresario contó su caso personal, que le había pasado esto de tener que llevar su contenedor al puerto, el barco no llegó, vino más tarde, entonces la aduana, el terminar de una cosa que te dice, bueno, usted está ingresando su contenedor antes de tiempo, a pesar de que no era culpa del empresario, y el empresario no sabía que existan gestiones administrativas para poder recuperarlos, o sea, no sabía que se puede hacer. Claro, este es el concepto nuestro del costo oculto. Muy bien. O lo que llamamos nosotros extra costo, porque en realidad no está previsto la cotización de la exportación o de la importación que está haciendo. Se está pagando algo más que no estaba dentro de lo que fueron sus cálculos. Y lamentablemente eso, la gente piensa muchas veces en las ganancias que va a tener, pero no piensa en esas pequeñas dificultades que van apareciendo, que le arruinan un negocio. O sea, lo que para él iba a ser un negocio. O sea, apuntamos a eso, a tratar de solucionar o remediar ese hueco que queda y que pueda recuperar ese dinero. Totalmente. No, eso es genial, y como nos consta, y hemos leído varias notas de personas que se quejaban, y bueno, nosotros, Fernando, cuando hacemos los vivos del Incaí, que siempre recomendamos tus artículos, que son tan buenos, uno de ellos hablaba sobre este tema, me acuerdo, y cuando tuvimos un desayuno, me contaron lo que dije, esto es una buena herramienta para el empresario, para que entienda que se pueden destrabar cosas. Nosotros tenemos un especialista en estrategia fiscal, que siempre nos cuenta cómo se puede recuperar el tema de ingresos brutos cuando te retienen las provincias, que toda la gente ya lo manda como a un costo perdido, como esto ya es dinero que pierdo, y en realidad se puede recuperar. Pasa que un montón de contadores no lo saben hacer o no lo hacen, y con esto voy trazando paralelismos entre profesionales que estudian y los profesionales que ya son profesionales y se quedaron ahí. Entonces digo, este que yo te digo, estudia porque está actualizado constantemente, y ustedes los vi iguales, como diciendo, bueno, esta gente estudia, se profesionaliza, está con todo bien minuciosos para que el empresario que asesoran no pierda dinero, y a veces, yo entiendo, te puede caer un empresario por un problema, pero después ya se genera una relación cuando le salvás, como se dice vulgarmente, las papas de fuego. Cuando le salvan las papas, ahí ya pasa a ser un cliente hasta recurrente, entonces te queda como un cliente fijo, que eso es muy bueno, y en el caso de ser pymes y emprendedores y trabajar en pareja y trabajar juntos en un proyecto tan bueno para que la gente que no lo hace entienda. Fernando, cuando yo digo que recomiendo tus artículos, o sea, vos generás contenido muy bueno, muy lindo y didáctico, sé que la gente que lo lee lo puede entender, aunque no sea de algo que estén haciendo ustedes, pero se van transformando como, bueno, son expertos, pero se van transformando como una referencia cuando querés leer sobre lo que es comercio exterior, y a mí me gusta mucho, digo, si yo quiero saber algo de comercio exterior, digo, bueno, leo, busco los artículos de Fernando y de Marta, que seguro que algo va a aparecer, o más allá que les puedo preguntar, ¿no? Pero digo, me gusta leer eso y los recomendamos. Entonces digo, ¿cómo te lleva mucho tiempo? Contarle a la gente lo que cuesta armar contenido, pero que es una muy buena gimnasia porque te va siendo referente en un tema, ¿no? En el mercado. Juan. Vas aprendiendo. Claro, básicamente uno se va enterando de las cosas que pasan, va buscando en medios, de hecho, yo generalmente lo que hago es busco una noticia que me puede resultar interesante, y a veces uno parte de la base de que si a uno le interesa, le va a interesar a los demás, por ahí estoy equivocado. No siempre es así, pero generalmente son temas que por ahí te ayudan a solucionar algo. A partir de ahí, bueno, generalmente son publicaciones en inglés, trato siempre de destacar aquellas publicaciones que siendo de revistas extranjeras o medios extranjeros hablan de la Argentina. Siempre que encuentro una y encuentro, trato de publicarlo. Más allá de eso, bueno, hago la traducción correspondiente porque si bien LinkedIn traduce solo, para mí me parece que es mucho más sencillo que alguien que va a leerlo lo lea directamente y no que tenga que apretar el botón de LinkedIn para traducir. Y lo mismo hago al revés, cuando es una nota en español, la traduzco al inglés para que aquel que lo lee de afuera, y tengo una suerte que me leen de afuera también. Sí, 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 está bueno. Accea directamente a mi resumen, no se deje de hacer un resumen más una interpretación y explicación de la noticia directamente. Después, si quiere, tiene el link para la publicación original, para que vea más detalles o, bueno, o vea de dónde sale la noticia. Pero después, obviamente, todas las mañanas voy leyendo los distintos medios, hay veces que no hay nada, o son noticias que son muy... O sea, de pronto no creo que a la gente le interese si MERS contactó un nuevo CEO, no creo que le interese mucho, pero de pronto si MERS, por nombrar una, puede ser cualquier otra. Sí, sí, sí. Hablo de Nueva Ruta de Ciudad América, donde incluya a Buenos Aires, todos aquellos exportadores o importadores de Argentina, eso les va a interesar. Claro. Esto es por el criterio que uso para ir armando los distintos posteos que voy armando, y si no, posteos propios. O, por ejemplo, publicar, si hemos estado, la semana pasada estuvimos en una... en un convenio, seminario, no, a ver, la palabra es... Convención. Evento. Evento. Hizo la Cámara Argentina de Comercio, inclusive el cierre final del evento salió hasta en los diarios, pero lo dio alguna quea. Claro. Así uno va conociendo gente y de pronto, bueno, vamos dando nuestra actividad. Y uno va aprendiendo también, porque van apareciendo por ahí situaciones o cosas que uno se da cuenta que no están resueltas, o sea, dentro de lo que es el comercio, ¿no? Los grises, los grises que aparecen. Claro, pero es lindo pensar en soluciones, o sea, es bueno encontrar la manera de ir separando cosas y siempre encuentras un camino para arreglar las cosas. Cuéntenme un ejemplo de alguna empresa si quieren con marcas o no marcas, lo que ustedes quieran, ahí puedan o no, siéntanse libres de la forma que lo quieran contar. Sí, no hay problema. Encontraron problemática y la solución compleja. Vos decís, me acuerdo que este me costó un montón, pero estaba trabado en X tema, que eso lo saben ustedes y listo. Por ejemplo, en general, las bodegas, que al estar en la costa oeste nuestra, o sea, sobre la mayoría vienen del lado de la cordillera, tienen problemas con lo que son los extracostos por los ingresos anticipados a la terminal, porque la carga que viene de Mendoza, un ejemplo, Bodega Zucardi, tenía un embarque para un determinado buque esperado en el 20 de mayo, ese buque rotó, no vino a Buenos Aires, o sea, el armador decidió que no hiciera esa escala, fue a otro lado, pero el contenedor que venía de Mendoza ya estaba despachado, pesado, y una vez que está despachado vos no podés volver para atrás el contenedor, o sea, legalmente no podés hacerlo, o sea, tenía que traerlo, le quedaban dos caminos, ir a un depósito fiscal privado, que es un costo importante, o, estando en la puerta de la terminal, que es donde se enteró, ingresamos, sí, es que pasa así, dicen, no, pero ese barco no va a venir, o sea, que va a tener que esperar el próximo, el próximo puede ser que sea los dos días, pero en este caso puntual eran 12 días, 12 días es un ingreso anticipado en dólares, más el costo diario en dólares por la estadía de ese contenedor, hasta que lo tome el barco que efectivamente lo puede llevar. en ese caso tuvimos la perseverancia de estar detrás de la línea marítima, detrás de la terminal, insistir, 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 hasta que logramos que le hicieran una nota de crédito, descontándole el monto que le habían facturado, que eran más o menos mil dólares, a la bodega. Lo que hay que tener es constancia, paciencia, analizar los documentos, fijarse qué es lo que pasa, o sea, porque a veces también puede ser un error del exportador que lo lleva, siempre en las terminales te dan un plazo para ingresarlo, días libres, donde no tiene costo, que son generalmente cinco días antes de que el barco entre, y una fecha última de ingreso para las cargas que vienen muy lejos o que tienen problemas de producción, como en el caso de los vinos que hay que tener mucho cuidado al embalarlos y demás, pero en este caso la bodega había cumplido con todo, había llegado incluso un día antes de que el barco arribara y se encontró con esto y lo daba por perdido y lo dio por perdido en ese caso, nos dio la posibilidad de probar si lo podíamos lograr y lo logramos y le demostramos que sí, que se puede hacer. Qué grande. No, esos casos son los litos porque es la herramienta que nos escucha y va aprendiendo o bueno, por lo menos el que hace comercio exterior y dice, ah, mirá, yo tuve un problema similar, como hablábamos recién de los contenidos, yo me enteré de la, cuando, en este momento del mundo donde, por la pandemia, todos estaban, todos los containers, trababan los barcos, ¿no? Los barcos trabados con un montón de containers en el mar y vos decías, todos los océanos llenos de containers esperando y atorando los puertos y que no iban a llegar a veces en tiempo y forma los regalos para Navidad, por ejemplo, para las mercaderías, para las jugueterías, para las regalerías, todo para fechas especiales como fin de año, creo que me enteré por un artículo de ustedes que una vez le hice una pregunta a Fernando y me la respondió y así también está bueno como uno se va nutriendo, en mi caso yo no trabajo en comercio exterior, entonces está bueno leer y aprender y ir teniendo un poquito de léxico de determinados temas, y ahora las navieras tienen el efecto boomerang, en aquel momento se aprovecharon de la alta demanda por las trabas en los puertos y llegaron las tarifas a niveles irrisorios, no, irrisorios no, irrisorios por el precio, por lo caro, hoy todo eso se dio vuelta porque se normalizó y las navieras están compitiendo por precios, algo que ya pasó hace años, Marta sabe mejor que yo, e inclusive están perdonando costos que antes eran, los cobraban la recatable y se excedían, costos de demora por ejemplo, en Estados Unidos hay un ente gubernamental que se llama la Comisión Federal de Comercio que llevó hasta implementar reglas, leyes, donde le han hecho pagar si uno lo cobra mal a JAPA cerca de un millón de dólares por penalidades, por aquellos abusos, hoy esos costos que cobraron en su momento, algunas directamente y los perdonan, no sea cosa que lo haya un cliente. Claro, pero está bien que haya una comisión que multe a los que se abusan, eso está bueno. Estados Unidos. Ah, claro, claro. No existe en todos lados. Ah, bueno. A veces los problemas no son como en este caso de un extra costo por ese motivo, pero sí pasa que por ejemplo mercadería perecedera, un productor de duraznos de Mendoza había mandado dos contenedores de duraznos blancos que tenían destino a Barcelona por un error ajeno al exportador. El puerto de Barcelona se equivocó, no lo descargó y lo dejó en viaje a Génova y lo descargaron en Génova. Duraznos enfriados adentro de un contenedor, eso tiene un plazo, tenés siempre algo que se llaman transit times, el tiempo de tránsito más extenso que puede tener son 40 días porque después la mercadería que está enfriada se degrada más fácilmente, es como cuando vos pones algo en el freezer y lo sacás, lo tenés que consumir enseguida. Bueno, logramos recuperar esos dos contenedores, lo llevamos obviamente con la buena voluntad de la línea que puso un camión que llaman Jensen donde van conectados y les van dando el mismo frío en forma constante, lo llevaron desde Génova hasta Barcelona de nuevo y en Barcelona el cliente decía que no lo quería porque lo quería como fruta de mesa y que perdía el dinero, que no lo podía vender así, entonces ahí el Hada Madrina me sugirió hagamos una cosa, para que no se perdiera todo, yo estaba trabajando para un armador, tampoco le podía hacer pagar el 100%, por más que el error había sido de un dependiente de ellos que era el puerto de Barcelona, lo que hicimos fue, le sugerimos que vendiera para hacer mermeladas o dulces y postres y demás esa producción, él recuperó un 50% con eso y la línea le pagó el otro 50%, con lo cual el productor no perdió nada de acá. Ah, bueno, bueno, eso sí. No perdió nada y la persona de allá se conformó con que podía vender esa mercadería de otra manera, para otro fin que no fuese para comer en la mesa o en un restaurante. Son cosas que van ocurriendo a medida que van apareciendo los problemas y bueno, muchos años hice ese trabajo entonces soy ingeniosa para eso. Claro, claro, esa es la creatividad que decíamos al principio, hay que ser también creativos en todo y dentro de los márgenes de la ley y de lo correcto y lo que se puede hacer tratar de hacerlo. Ahora, el tema es cuando la gente que asesora no se mete en ese proceso de mejora continua como me gusta decir a mí y se asesora y estudia y está al tanto de todos los problemas que podemos llegar a tener en relación a cada actividad. ¿Cómo viste que esto vieron ustedes que como digo yo el tiempo es tirano se nos huele a los minutos pero ¿Cómo se ven ustedes con todo lo que están asesorando lo que van haciendo los clientes que van teniendo y las instituciones o entidades que van participando ¿Cómo son los próximos pasos? ¿Cómo se ven los próximos dos años de la compañía? Mirá, básicamente primero dándonos a conocer si bien estamos empezamos con esto en 2019 casi antes de la pandemia entonces hubo un periodo donde nos costaba dándonos a conocer en este momento te agradecemos esta oportunidad Juan porque es una oportunidad inmejorable para que sepan que existimos y a partir de ahí bueno vamos participando en distintos eventos o actuando en los medios en las redes sociales para que bueno nos conozcan y así ganando experiencia y clientes y seguir aprendiendo porque creo que cualquier profesión que encares tenés que ir mejorando tenés que ir aprendiendo amalgamar lo que sabe uno y lo que sabe el otro bien en esto me acuerdo te robé un segundo nomás en esto me acuerdo un programa tuyo de hace un par de años creo un año donde entrevistaste a una persona que había panelizado la construcción él en ese momento explicaba que él estaba en un proceso de darse a conocer porque había mucha gente que no lo conocía y que la medida que lo iban conociendo bueno obviamente se iba logrando su negocio y yo la verdad que ahí nos sentimos bastante identificados con eso está buenísimo el tema de dar a conocer lo que hacemos dar a conocer como profesionales dar a conocer la empresa bueno justamente ahora vamos a tener en el próximo bloque después de la tanda vamos a tener a nuestro amigo Marcelo Bernstein que es columnista desde Paraguay que tiene una empresa de publicidad justamente y trabaja estos temas de branding de posicionamiento de empresas y empresarios y bueno en el Paraguay es argentino pero viviendo en Paraguay y lo tenemos como columnista un experto que nos acompaña así que lo pueden escuchar él sabe mucho así que la verdad les super agradezco después Tincho les va a mandar el link de esto y ojalá que se viralice y después lo pondremos también en Instagram toda esta nota y que ustedes también lo puedan enviar y poner en sus redes así que super super gracias y ya saben que tienen las puertas abiertas y cuando tengan algún tema crítico algo interesante así que esas cosas que son difíciles como los problemas especiales que ustedes resuelven siempre manténganos al tanto así lo podemos lo podemos viralizar lo podemos transmitir porque está bueno que la gente aprenda y que sepa que se pueden destrabar determinados problemas que todos creen que no y que los dejan sueltos los mandan a pérdidas al extra costo como decíamos anteriormente hay que pelear las cosas hay que pelear las cosas muy bien así que bueno muchísimas gracias a ambos gracias a vos a vos gracias Juan muchas gracias por favor un gusto bueno vamos a una un gusto Gracias.